¡Ale, ale, ale! Nos pusimos en contacto también con el superintendente de policía, a quien le mandamos afecto porque está muy interesado en que tengamos resultados con esta causa. Hablamos con el secretario también. Hablamos con el secretario de la Fiscalía 3 de Mercedes. Y bueno, vamos a trabajar en conjunto todos. Entendemos que los próximos días tienen que ser determinantes. No tiene que pasar esto en otros hechos igual característica, donde no se resguarde el lugar y la realidad. Buscamos en las próximas horas respuestas. Nosotros aportamos también información y entre todos creo que vamos a poder dar con las imputaciones que obviamente la gente está buscando. Es lógico este hermetismo en relación a que tenemos que tener fehacientemente acreditado, pero como les digo, en 300 focas yo no encuentro una similitud a un siniestro vial, por lo cual es entendible también que la gente esté de esta manera. No compartido, pero sí entendible. Así que nada, esperemos que se termine de manera pacífica. Y seguramente va a haber una la semana que viene, lo que nos manifestaba Rosana la Madre, porque buscamos, obvio, visibilizar y exponer los avances de la causa. Una semana es un montón en este tipo de procesos. Así que nada, gracias por la cobertura a todos ustedes. Gracias a la gente del otro lado por venir. Gracias a los medios por visibilizar lo que hay en la causa y a total disposición de todos para lo que necesiten en las próximas horas. ¿Cuál sería el próximo paso, doctor? Bueno, el próximo paso obviamente es lograr la apertura del teléfono, porque la apertura del teléfono, lamentablemente, Ufitec, como se recuerda, pasó con el caso de Natacha Haid, el aparato tecnológico de Ufitec Mercedes no logró la apertura del teléfono. Así que buscamos la apertura del teléfono, seguramente a través de Gendarmería. Esto lamentablemente va a demorar, pero nos va a dar un escenario más proclive, ¿no?, para poder dar las comunicaciones telefónicas y esta insistencia en que concurra a tal o cual lugar, con qué personas habló. Como les digo, las cámaras sitúan a dos rodados que están en horario muy, muy específico, un motovehículo y una camioneta tipo utilitario, el motovehículo de mediano a gran porte, que nada, dan el tiempo y espacio, así que tenemos que tener un poco más de paciencia para poder individualizar de manera correcta y va a ser lo que decimos debería pasar estos próximos días. Doctor, este desborde no hace nada bien a la lucha de la terrafamilia, ¿no? No, claro, nosotros hablamos hoy con el jefe comunal, con Fernández, porque buscamos todo lo mismo, ¿no? Hablé también con el comisario general, Gustavo Montañez, también con la misma idea, que sea pacífica, nos veníamos conversando hasta el momento, pensando que venía muy pacífico, pero bueno, lamentablemente es clima que es muy difícil de contener, esperemos no ocurran detenciones, que, bueno, los costos son propios de este tipo de circunstancias, estamos tratando y la gente está tratando de evitar todo lo posible. Hay mucho dolor, hay mucho armetismo, a lo mejor esperaban encontrarse, a lo mejor con más respuestas, con más contención de los funcionarios, no me refiero solamente a policiales, sino a lo mejor lo que me manifestaban recién, querían la presencia de otro tipo de funcionarios, es entendible también el armetismo a los lados, porque no tienen respuestas y es difícil a veces, pero bueno, es un clima que en su conjunto hace este cóctel, que genera lógicamente que la gente quiera respuestas, esperemos tenerlas por todos, esperemos tenerlas por todos para la semana que viene, porque bueno, la idea es, como les digo, tenemos un escenario bastante asimilable a lo que es un hecho violento y muy alejado, a nuestro entender, estamos hablando desde nuestra perspectiva de la lectura del expediente, de lo que es obviamente un accidente de tránsito, lo reitero como lo hablaba en otro medio recién, la moto tenía dos bebidas alcohólicas que se encontraron en perfecto estado después del accidente, es raro, tenemos un manillar en perfecto estado, tenemos una horquilla en perfecto estado, tenemos rayos en perfecto estado, dice que no había razones en el cuerpo, lo dijo el enfermero que intervino en primer término de examen, lo dijo la enfermera en el hospital, y lo dijo el primer médico que intervino, también la realidad que no había rastros de arrastre y le sorprendía en el estado que se encontraba la moto, también bueno, obviamente Molivo no se preservó la escena, y la zapatilla, los datos sobre la zapatilla, sobre la que estaba fuera de su cuerpo y no la que tenía para saber si tenía segundo arrastre, son cosas que hubiesen ayudado, obviamente se pueden hacer todavía, pero todo en un tiempo exacto, lo mismo que las declaraciones testimoniales, tendrían que haber sido todas en un tiempo exacto, en distintas habitaciones, para que no haya ningún tipo de planificación, obviamente no haya ningún tipo de conversación, que es lo que se busca en estos escenarios, así que nada, vamos a pensar de aquí más, les explico el por qué, a lo mejor de algunas demoras que la gente explicará, y ustedes también, por qué tardaron tanto ustedes también en tener información, hoy la realidad es que accedimos al expediente pleno, con lo cual estamos hablando hasta la última foja, no estamos hablando con una foja al aire, sino con la última foja, tenemos más de 300 páginas, como les digo, y bueno, nada, esperamos unos resultados, hay unas cámaras que no se pudieron dar, lamentablemente, hay gente que dijo que estaba en tal o cual lugar, y en tal o cual lugar no dieron las cámaras, como por ejemplo, el C-30, que tenía cámaras por cuarentena, tiene un sistema cerrado, donde tiene capturas, hasta guarda de información, hasta 48 horas, con lo cual, imagínense con los días que pasaron, no tienen esas grabaciones, también, están haciendo otra averiguación, en un lugar cercano de acá, también para ver si dan esos argumentos, pero reitero, nuestro fojo está puesto en un motovehículo, y en una camioneta tipo utilitario, que se encontraba en la zona, recordemos que es zona de quinta, muy poco concurrida, en un horario también bastante poco habitual, razón por la cual entendemos que, que nada, sería una información muy importante, tener individualizados a los conductores, da justo el horario, miren las casualidades, el horario en que salía el utilitario, con la calle 544, sentido avenida de Tomaso, hay menos de un minuto de diferencia, hay algo de 40 segundos, con el ingreso del móvil policial, también hay móvil de guardia urbana en el lugar, de acuerdo a las cámaras, pero no han declarado, con lo cual, esto es raro, y esperamos que se cita a declarar, a través de la Fiscalía de Mercedes, la UCI 3, se cita a declarar también a los guardia urbanas, para que den su testimonio, que tendría que ya estar en la causa, por eso les digo, hay un par de cositas, que a lo mejor, como en todos este tipo de procesos, lamentablemente, que no deberían pasar, pero pasaron, complejizan, sí, sí que complejizan, generan este clima, que por suerte pareciera, la gente se está yendo para la plaza municipal, está terminando, está terminando, esperemos, de manera pacífica, porque, nos es útil que sea una marcha pacífica, nos es útil que estén ustedes acá, nos es útil que se visibilice la causa, pero bueno, nada, el lógico de clamor popular, esperamos, como les digo, las próximas horas, sean bastante importantes, para individualizar a esas personas, como les digo, casi dan, en tiempo y espacio, el móvil policial, casi dan tiempo y espacio, como bueno, con... ...